La asambleísta tiene la palabra la asambleísta Ana María Rafa. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos los ecuatorianos, a todas las ecuatorianas que siguen esta transmisión. Me atrevo a pensar que todos quienes estamos aquí, los asambleístas, en este hemiciclo hemos tenido la suerte y el privilegio de haber cursado estudios universitarios. En cualquiera de todas las instituciones de educación superior pública o privada de nuestro país, para muchos, para muchos, el haber entrado en un aula universitaria o un instituto de superior tecnológico puede representar algo casi que mecánico, puede representar un hecho que se lo da por sentado y que no envuelve mayor importancia. Inclusive, para muchas personas, la educación únicamente se la puede recibir en una institución educativa con docentes apegados a una malla curricular previamente aprobada. Pero como todo en la vida, no todas las personas tenemos las mismas oportunidades y existen miles de ecuatorianos y ecuatorianas que no han recibido una educación formal. Esa es la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad, señores asambleístas. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de debatir y aprobar leyes que representen una solución a los problemas del país y un impulso al pleno ejercicio de los derechos constitucionales como a la educación y el trabajo digno. Entrando en materia, hoy debatimos el informe para primer debate del proyecto de ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Para algunos, este proyecto de ley quizás no envuelve mayor importancia, pero compañeros asambleístas, el cuerpo normativo que estamos debatiendo procura brindar un alivio, una salida, una alternativa para las personas que no tuvieron la suerte de recibir una formación técnica en una institución educativa como tal vez la mayoría de nosotros. Para sorpresa de muchos, en nuestro país existen personas que tienen destrezas, conocimientos, habilidades técnicas que son aplicadas en diferentes oficios como la mecánica, la orfebrería, la agricultura, entre otros. Pero lamentablemente, estas personas no cuentan con un diploma o un certificado que avale que sus habilidades son aplicables en los diferentes procesos de producción. Y debido a esa falta de certificación, las condiciones laborables de estas personas son precarias y sus oportunidades son extremadamente limitadas. En un país donde lo más importante o donde evidentemente lo que ahora vivimos es la falta de trabajo digno, no podemos permitir que por falta de normas y disposiciones claras, las personas pierdan oportunidades de trabajo y no puedan mejorar su estilo de vida. Además, el permitir a quienes tienen los conocimientos técnicos y prácticos de ciertos oficios ingresen al mercado laboral, impulsará el mejoramiento de los servicios de nuestra sociedad. Eso es lo que se busca a través del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Regulado en este proyecto de ley, queremos otorgar una oportunidad para que las personas que tuvieron una educación no formal, es decir, que adquirieron sus conocimientos fuera de las aulas, con la experiencia adquirida a través de los años, ejerciendo un oficio, puedan certificarse por medio de las respectivas evaluaciones y así entrar al mercado laboral con un respaldo que certifique sus conocimientos, habilidades y aptitudes. Ahí radica la importancia de este proyecto de ley. No hace falta se hable de millones de dólares o de beneficios tributarios para decir que una ley es importante. Por más sencillo que esto pueda parecer, el beneficio que otorgaríamos a miles de personas y el pleno ejercicio de los derechos a la ciudadanía no pueden ser medidos en dinero. Asambleístas, muchos dicen que les interesa la educación y el desarrollo técnico de nuestra sociedad. Demuestren que sus palabras no son meros discursos politiqueros y participen activamente en este debate y en la construcción de este proyecto de ley. El Ecuador lo necesita, la gente lo necesita. Ecuadorianos y ecuatorianos, tengan la confianza en que la bancada de UNES, la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre leala a sus principios, defenderá e impulsará proyectos de ley en beneficio de las mayorías, impulsando y garantizando sus derechos. Tengan la certeza de que siempre lucharemos para salir de este subdesarrollo en el cual nos encontramos sumidos ya 200 años a causa de la ineptitud de gobiernos que no generan oportunidades y que han dedicado a destruir y engañar a su pueblo. A pesar de todo y frente a cualquier embate, mantengamos la esperanza, los días de dignidad volverán. Muchísimas gracias.